El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelén, estuvo en Guayaquil para dar a conocer tres adelantos alcanzables para nuestro Ecuador. Se trata de la llegada de la tecnología 5G, el encadenamiento digital de la cédula de identidad y el denominado monedero digital. Con videojuegos y con la descarga de una película completa en cuestión de minutos, el ministro de Telecomunicaciones demostró las bondades de la tecnología 5G. La velocidad regular que hoy día estamos experimentando aquí es alrededor de seis veces una tradicional. Es decir, hemos ampliado de 50 a 500 la capacidad y la velocidad de comunicación solo en este espacio público. Al momento existen tres puntos de acceso a tecnología 5G en el país. Dos corresponden a Guayaquil y uno en Manta. Uno de estos puntos en el puerto principal estará ubicado en la plaza de la administración. Al pie del Palacio Municipal. Todos los teléfonos que tengan capacidad de acceder a 5G y estén habilitados pueden funcionar en esta zona. El mismo evento se dio a conocer el denominado enrolamiento digital. Con esta cédula los ciudadanos tienen ahora la capacidad de contar con una firma electrónica, de realizar sus pagos de manera digital, de acceder a la ventanilla única de plámites que es GOV.es. Finalmente se aprovechó para dar a conocer el plan denominado monedero digital, que no es otra cosa que el uso de la cédula para pagar por el servicio del transporte público. Informó José Morales. Gracias.